¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡Mira! ¡Entra rápidamente! ¡Todavía tienes tiempo! A telemundopr.com y vota por tu cantante favorito para que uno de ellos se lleve por ti 200 dólares. Oye, y si eres un cantautor y quieres que Puerto Rico te conozca y ganar dinero en efectivo, llámanos 787-235-6749 para que participes con nosotros. Y en este momento quiero un fuerte aplauso. Señoras y señores, el que vuelve a Puerto Rico gana ¡Finito! ¡El Grandote! ¡Adiós, Finito! Pero yo no sabía, tú viniste, yo te presenté. ¿Y para quién es esto? Para Tamara. La esposa del productor, que cumpleaños, déjásela ya. ¡Que se la da el productor! ¡No se la da el productor! ¡Ahí está! ¡Feliz cumpleaños, Tamara! ¡Besos! 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 ¡Vamos, una pausa! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡Fuerco rico!